Hola amigos de Youtube, aquí estamos en un nuevo video de nuestra serie Volviendo a los Orígenes en Port Royal 2 Hoy vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior He avanzado un poco, he dejado que el tiempo transcurra un poco para poder recuperar nuestra ciudad Porque como recordaréis, estamos en la bancarrota más absoluta del mundo Nuestra ciudad estaba pasando hambre, todavía está a punto, todavía está en la línea Pero os voy a decir que he hecho, he construido una vivienda extra para poder seguir metiendo gente a trabajar He traído aquí esta granja de ganado, voy a construir ahora, vamos a ver, una escuelita, vamos a ponerla por aquí ¿Por qué la escuela? No, porque me gusta construir los edificios principales Pone también el hospital, ya que estamos Y otra producción de ganado por aquí, a ver, ahí, eso Pues, ¿qué más podemos construir? Más nada por ahora, vale Lo que estoy intentando es conseguir gente para trabajar aquí Y el colegio mejora la calidad de vida, perfecto Y el riesgo de peste y mejora la calidad de vida con el hospital, perfecto Ahora mismo nuestra población está en 600 personas El... El objetivo ahorita mismo que tenemos en esta campaña, el objetivo actual Es llegar a 1000 personas como veréis en la esquina izquierda ahora mismo, en la esquina inferior Aumenta la población de tu ciudad a 100 habitantes Para eso vamos a tener que construir más, más trabajo para que siga llegando gente Y todavía nos van a faltar unas cuantas casitas más Que por cierto voy a construir A ver, todavía tengo materiales para sumarlos Así que vamos a ver, con esto ya se volverían 840, 960 1000, si no me equivoco 1080, perfecto Estos quedan en automático Y lo que me cuesta el mantenimiento son 450 Y gano 150 extra por los alquileres Que después irán mejorando ya que habrá más trabajos Ahora mismo no hay mucho trabajo así que No hay gran demanda En el momento lo único que estamos produciendo es Ladrillo y madera Para nosotros mismos Y estamos produciendo ganado Para poder medio alimentar a la gente Porque es que también El problema de esta ciudad es que no produce ni trigo ni... Ni frutas Tengo un capitán extra para estarla abasteciendo Porque no se da abasto No se da abasto con el comercio que le llega A ver, trigo por aquí Como no produce trigo y frutas Hay que estarlos abasteciendo a cada rato De estos mismos Hasta que crezca lo suficiente Para que la gente comence con ellos Que es un gran talla Ahorita la gente, los comerciantes de afuera No están comerciando con nuestra ciudad Por lo que al no comerciar con nuestra ciudad Hay un déficit de comida increíble Los únicos comerciantes que comercian con ellas Comerciantes que comercian con ellas Sí, son muy inspiradoras esas palabras mías Son nuestros propios comerciantes Nuestros tres capitanes Ahora mismo vamos a ver 90 y 80 Con esto mantendremos un poquito la economía alimenticia A ver Fuera, fuera, fuera Aunque no le gané mucho ahí a render esto así Como veréis ya tenemos un buen balán De 300.000 Casi 400.000 Tenemos dos flotas de tres barcos Cada una sin soldados Ni cañones ni nada de mantenimiento extra Comerciando por todos lados También tenemos que librarnos de este piratita de aquí Uy, que cada vez es más poderoso Me estoy asustando Y tenemos otro por acá Tenemos aquí a Ransual de Clea Que está más fuerte todavía Y tenemos aquí uno más débil Que es Vicko Hugs De momento en nuestra ciudad Estamos consiguiendo mantenerla a flote Como veréis Tengo maíz Un montonazo de maíz Aquí en el En el almacén Es porque estoy produciendo La carne Para producir la carne Necesito el maíz Vendo aquí la carne Perfecto Dentro de poco Cuando este tipo Suba más de nivel Suba más de nivel Lo pondría a producir También la ropa Porque con la ropa Produciendo ropa y carne Ya tendremos un buen comercio Ya que esta zona Como veréis Siempre carece de carne y ropas Ahora mismo no Pero curazao Casi siempre carece de ropas Caracas siempre de carne Así que Concha Tendremos un buen comercio ahí A ver Esto Aquí Un poquito de cáñamo Más frutas Esto lo tomo por Exportarlo Cuerdas Aquí si me estoy haciendo Un gasto increíble Pero Es para mantenerlos Vale Tenemos Falta de empleados Ok Ojo al dato Esto por aquí Esto por aquí Por acá Vamos a ver Donde conseguimos gente Cartagena Que siempre Siempre Cartagena Al ser una ciudad gobernador No me extraña Tiene una cantidad De falta de gente Sobra de gente Mejor dicho Donde sobran gente Y personas Y gente Y gente Y gente Pero para zumbarlos Para echarlos al mar Y que todavía se llene El mar de gente Así que bueno Ahí ya tenemos Un poquito más de gente Vamos a llevarla También ya están empezando Comerciando Voy a decir que no Fíjense que De 30 empleados Nos faltan 22 Para que llegan 15 más Voy a decir que no están Comerciando Hay quien comerce Con nuestra ciudad Pero Son pocos Son muy pocos Los que están comerciando Ahorita Con balakia Vamos a ver Compramos Más fruta Esto Que más Que más Que más Cuerda Voy a comprar ropa Que la producimos nosotros Pero coño De que la necesitamos Esto por aquí No me cabe más Aquí dentro Vamos a llevarnos esto Vamos a ver como va Nuestro balance Si bueno No tenemos un gran balance Que se diga Ya este subió Un nivel En comercio Eso es bueno Vemos todo esto Aquí dentro Gracias Veis que siempre Tenemos que estar abasteciendo El trigo Que es increíble Como se gasta Esto no lo voy a dejar No lo dejemos caer De mil De mil no De cien Que más Que más Vale Vamos a venderles comida Ahora carajo Vamos a venderles maíz a estos Como lo podemos comprar Aquí a Martinica No he hecho ninguna misión De De esto De Uff Mira Mira la cantidad De Uy Tenemos aquí Y el resto Arconvoy Tenemos todo esto De esto afuera Y nos devolvemos A Valaquia Claro Estamos produciendo aquí El maíz Y aquí Lo usamos Para algo más Vale Todo esto Dentro Vamos a quitar Estas tres Y las vendemos En la ciudad Si bueno Estoy vendiendo Lo que no debo Me enredo Aquí con los controles Eso Agarramos madera Y ladrillos Que miren Miren la producción Que tenemos De ambos Vamos a ver Siempre 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 Hay una ciudad Que le falta Madera Aquí Margarita Hay gente A ver A ver Aquí Fuera esto Fuera esto No ganamos Nada Poca Poca Esto no Esto no me sirve Para nada Genial Cuando yo vengo A abastecer Abastece otro Cuando no vengo Nadie abastece Vale Vean eso Y nadie abastece Trigo Un chale Fuera Todo este trigo Puerto cabello Nada Lo tienen Curazao Fuera Todo esto Fuera todo el trigo De acá Hombre Vale Vamos a la que traes Vale Ahí tienen algo Que san bruna Es un fastidio Para todo esto Epa Tenemos que Un piratito Por aquí Vale Vale Que más Que más Que más Que más Creo que voy a empezar A producir 620 Vale Si Creo que voy a empezar Ya a producir La ropa Vamos a ver Aquí Y aquí Dos telares Eso vamos a tener Una buena cantidad De ropa Vamos a ir A Margarita Margarita Es Margarita Santa María Que diga Ahí siempre producen Azúcar Y ropa Uh Mira Azúcar ¿Para qué compro azúcar? No sé Ropa Algodón Algodón Me enredo la lengua Aquí todo esto Gente Volvemos a Volvemos a Valaquia Bien Se debería haber Comprado el azúcar Vale Aquí dentro Agarro ladrillos Vendo comida Pues lo vendo aquí Y algodón Me lo quedo Acáñamo Esto No Algodón Uh Mira Cómo no nos queda Al ladito Cómo estoy Yéndome Hasta Santa María A ver Me las llevo Tenemos esto Aquí Vale Margarita Mira Ganamos algo Aquí Cuanto santo Pero bueno Tampoco tenemos Mucha ganancia Ahí A ver Para esta comida Que siempre Necesitan Mira Aquí producimos Rápido Producimos Rápido A ver Ya se construyeron Aquí Estos dos No Todavía Les falta Vale Vamos a aprovechar Vale Acá Rápido 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 Ven Aquí Tenemos Otro Piratilla Luego Ya Andamos Acá Una ciudad Que produce Ropa Con falta Con escaso De ropa Que raro Perfecto Ya terminan Los telares Bueno Porque ahora Vamos Ahora Es que Vamos Empresar A producir A producir Ropa Fuera Uff Tenemos Que 30 Vale Vamos A martinica Hola Que Y otra vez Todo esto Vale Tenemos Ropa Miren Ya estamos A producir ropa Muy bien Muy bien Vendemos Vendemos ¿Qué más Que tenemos Aquí Esto Empleados Vale Margarito Otra vez Rápido Rápido Nueve empleados Más Tiene Plague de ratas Uy Más empleados Aquí Volvemos Al coro Cagando leche Compramos Todo el Algodón Y Lo metemos En producción Vendemos Esto Vendemos Esto Y Seguimos Otra vez Necesitando Producir Trigo Sigo Llevando gente Para acá A ver Caracas Gracias Curazao Gracias Nosotros Gracias Y nos vamos Otra vez A Valaquia Bien Nuestra población Comenta bastante Fuera Y fuera Hombre Que hay que Estarlos Vigilando Pero de una forma Vamos a tomar Todo este cacao Que igualito Valaquia Produce cacao Pero Pero no tienen A ver No tenemos Con que producir Miren esto Miren Miren Falta de Azúcar Falta de algodón Falta de cáñamo Falta de ropas Que la ropa Se vende La ropa Se vende Bastante Vamos a ir A Santa María Santa María Produce muy bien Ellos producen Azúcar Y esto Y cacao También Nos llevamos Llevamos esto Nos llevamos esto Esto también Molcáñamo Cuerdas Esto y esto Y esto Nos llevamos esto también No puedo llevar Nada conmigo Que bien Vale Vale Rápido Valacia 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 ¿Vereis? Esto es una campaña Lentita No es la campaña Más apresurada Del planeta La campaña De irle Con paciencia Seguimos vendiendo Aquí esto La campaña De ir Con paciencia Vendemos esto Y vendemos esto Vale Seguimos Por aquí A ver Vamos a cartas ajenas Rápido 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 Bien Y en cartas ajenas Compramos ron Especias Y uvas Y herramientas Muy caro todo Pero bueno Vamos a Valacia Vendemos 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 Ya se está estabilizando Un poco La ciudad Aún así Necesitamos gente A ver Tenemos una casa extra Vamos a Construir otra casa Por si acaso Esta casa por aquí Y Producimos Vamos a Producir más ganado Y Y más ropa A ver si vamos a necesitar Una entrada Más grande Mira Ya se estabilizó La ciudad Perfecto Fuera y Esta Fuera Vamos aquí Seguimos necesitando Trigo Y el resto Nivel 3 Navegación Y donde comerse Perfecto Apagamos todo este trigo Vamos a curasado Entramos toda esta fruta Coro Con el trigo Vale Acá Toda la fruta Vale Damos trigo Y nos vamos a Valacia Ven ya Llevamos 600.000 Verdad que el capítulo anterior Caímos al fondo Y ahorita estamos subiendo Lo alto Muy bien Seguimos estabilizándonos Veniendo por aquí Vale Ahora Vamos a ir Martinica ¿Cómo está nuestra situación De comerse con esto? En cero Si Vale más nada Venga ya Mandé al que no debería El otro Vete Martinica Coño Oh si Subió Perfecto Muy bien Ahora Todo esto que producimos aquí Llevamos aquí Dejamos 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 Continúa Esa Santa María Santa María Agarramos Dos Santa María Santa Marta Es que Estoy yo loco Volar Volar Letra y todo Acá Vamos a Azúcar No se debe Produzca esto Aquí Domingo Y coro Sigo dejando Coro Volvado Cuando Coro Produce Acá No se debe Que Que Coño Que Allá Temos La granja Y Ganado Ahora Necesitaremos Gente 992 Ya Da casi Cummo Objetivo Esto también Eso es Ahora tu ciudad es bastante grande Como para que acudan los primeros comerciantes Para comprar y vender productos en ciudad Pero tu ciudad También está en peligro de recibir Otras visitas menos deseables Entre estos visitantes Se incluyen los piratas y corsarios De las naciones Con las que tengas malas relaciones Por ello Tu siguiente tarea consiste en contratar soldados Y erigir torres con cañones en el puerto Afortunadamente Los ciudadanos de tu ciudad Son capaces de organizarse bastante bien Por sí solos No tienes más que darles unas instrucciones Y comprar los materiales que sean necesarios Después No habrá más gastos extraordinarios Puedes construir cañones en el puerto Usando el menú de construcción Y contratar soldados en tu palacio Recuerda que los soldados También necesitan alojamiento Aunque a diferencia de los trabajadores Los soldados Solo necesitan Un espacio cada uno Ok Es decir Tenemos que seguir construyendo casas Vale Vamos a ver Aquí Uy Justos Vale Ahora Carta de navegación Empezamos aquí Vamos a coro Y volvemos Santa Marta Y volvemos Margarita Y volvemos Santo Domingo Y volvemos Vamos a guardar esta Como Youtube 2 Perfecto Ruta activada ¿Para qué? Para que este vaya abasteciendo Más o menos Aquí en la ciudad Como tenemos esta velocidad Al máximo Van a ir avanzando mucho Mientras nosotros estamos aquí dentro Ok Un pedazo del mapa de tesoro Vamos a verlo Aquí Es mal Utilísimo Ese mapita Aquí 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 Y aquí Un palacio Bueno Tienen 1200 personas Vale Estamos 300 soldados Construimos Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Sé que la misión pedía cinco Pero Voy a construirlos todos Así me libro de ellos Le hago ya El tremendo gasto Como veréis Un gasto increíble Pero Que vale la pena Estamos Emocentes 148 soldados Ok Necesitamos unas cuantas casas Más Necesitamos unas cuantas casas Tres casitas No sé cuánto tiempo llevaremos ya de grabación No puedo verlo A diferencia de los otros juegos El tremendo no lo puedo grabar como juego como tal Sino el programa con el que grabo me obliga a grabar Como Como escritorio Así que cuando empiezo a grabar se oculta Se oculta El tiempo de grabación El 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 Genial Falta Mientras Trismos Tardos O sea Están produciendo burda Burda Aquí Y para adentro El resto Si veas lo que te plazca con ello Seguimos necesitando a alguien que vaya abasteciendo la ciudad Con las materias primas Ya están los 300 soldados Muy bien ¿Cuánta gente podemos tener? 1560 Justitos 160 Y ya están 3 4 cañones Con uno más 5 6 Vamos allá con eso De momento ya deberías tener suficientes defensas para la ciudad Ahora Incrementa el tamaño de tu ciudad Y mejora su aspecto Construye una iglesia Más plantas de producción Y más zonas residenciales Para atraer a más de 2200 habitantes a tu ciudad Tienes un determinado plazo para lograr esto Después Terminará la campaña Y no te olvides De sacar beneficio Vendiendo las mercancías que produces Venga ya Tenemos que llegar a 2200 Ok Pero no tenemos No tenemos espacio de parcela para ello Vale Vale Casita 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 ¿Cuánto nos deja esto? 1900 Casita Vale Tenemos 2040 Casi Necesitamos esperar tiempo para reunir otra vez Los materiales Que ya no gastamos todos los materiales Que increíble Acá adentro Ya la ciudad se mantiene sola Que ya viene la gente a comerciar Otra casita Por aquí 2170 Necesitamos otra más Vale Seguimos aquí Comeciendo Tenemos que llegar a 2200 Otra persona Ok Tenemos una casa más Aquí Tremenda zona residencial Alucina Vale Vale Eso Otro aquí Le damos más ladrillos Un ladrillero por aquí Con esto se convierten 240 creo Mira Mucho más trabajo Vieron que fue Construir ya la iglesia Y todo eso Desde un principio Ok Ahí está la transmisión De acá Construir la iglesia Y llegar a 2200 Ahora no podemos Entrar Y llegar a 2200 Fácil Esto y esto Tenemos ladrillos Estoy vendiendo Las materiales Que tengo En el almacén Para mantenerlo Para mantenerla Ciudad abastecida Nuestra ciudad Ahorita mismo Es impenetrable Bueno A menos que ataquen Por tierra Ahí sí Puff Hacerlos Enseguida Pero ya llegan Franceses A comerciar Españoles Llega la gente Mira Mira Esto Mira Esto Jojojojo Esto Y esto Para dentro Coño No tenemos Con qué Perfecto Ya se construyeron Las dos Dos zonas Estas Para comer Bueno Se construyó Una La 90 Y eso Perfecto Tendremos Otra granja De ganado A ver Aquí Y otro Telad Que no Tendremos Con qué Quince Ya estamos cerca Ya estamos cerca Encuentra Encuentra Vamos Vamos Ya casi Venga ya En serio Otro telad Tendremos Algodón Y maíz Vale Tenemos Hasta marzo Hasta el 2 de marzo Estamos A dicembre Ok Ya empezamos Enero Febrero Tengo tres meses Mampo Royal Estoy viendo que nos falta demasiada gente Todavía Ya estamos a punto de subir Otro rango Genial Para esto Para esto Para esto Para esto Para atrás Vale Gente con nosotros Más Turca Island Se llaman a la gente Venga ya Roatan Y nos atacan Venga Venga No lo malo Tenemos Tres Cuatro Vasas Piratas ¿Cómo no nos van a atacar? Ok Vamos a Cartagena Rápido Se llaman a la gente De ahí Enero Bestia Está pasando rápido Enero Quiero Dentro Rápido Bien ¿Cuánta gente nos falta? Un poco De gente Un poco de gente Seguro Segurísimo ¿Cuántos? Treinta Por aquí Treinta Más acá Treinta Más acá Aquí Ya estoy Dej También Vamos rápido Llega Bien Todo es obstruido Estoy creciendo Acá no fue otra persona Nada más Sale Vamos por acá ¿Qué vamos? Que vamos Marino Loco Venga ya Iglesia Bendecir Gracias Vamos por acá Y bueno Lo que era Que estaban En buen estado A ver Ya Estamos Materia Prima Por favor Vale Ahí estamos Cruciendo Creo Estamos En 1900 En serio Todavía Febrero Coño La madre Tenemos Más trabajos En serio Más trabajos No me lo creo No me lo creo Cerradero 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 Ladrillo Y nos quedamos Inmateriales Cuatro Serían 120 Más Uy Seguir Reuniendo gente Mientras eso Se construye No queda nada Es que no nos queda No nos queda tiempo Cuánto más Perfecto ¿Dónde más? ¿Dónde más? Bélice 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 ¿Qué digas? Miren eso Ya estamos a punto De subir Otro rango Muy bien Mar Parido Venga Más mal que no llevamos Nada encima Que si no Está bueno Por Royal Vamos a necesitar 240 Uuuu Rango más Rango más Ay Que me ha leído De la frente Venga Suena más alto La música Que mi voz En serio Aquí Dónde más Dónde más Hay gente Que sube ¿Dónde más le sobra gente? En la garita Por supuesto Trallar Genial Se construyen rápido Y se nota cosas Vale Aquí Eso 20 personas Nos faltan Ya con eso Llegamos ¿A cuántos? 2024 2024 Eso es Eso es Muy bien Has superado esta campaña Y ya sabes Cómo construir tu ciudad Y convertirla En un próspero lugar En cualquier otra partida Puedes recibir Una hacienda De manos de un virrey Pero para ello Tienes que capturar ciudades Y por lo tanto Se resentirá tu reputación En las otras naciones Todo lo que hayas aprendido En esta campaña Sobre el desarrollo De tu ciudad También te ayudará A desarrollar negocios En otras ciudades La diferencia principal Estriba En que no tienes Que preocuparte De defender Esas ciudades Ciertamente Bueno chicos Terminamos Aquí voy a dejar Este capítulo Acabamos de terminar Una de las campañas Nos faltan 5 o 6 campañas más Vamos a verlo Eso Nos faltan Cerco al poder británico Barba negra Imperio pirata Y misterio en tortuga Esas son las 4 campañas Que nos quedan Ok Para el próximo capítulo Vamos a ver Vamos a completar Cerco al poder británico Voy a ya Entrar en él Aquí tenemos que ayudar A Holanda Vale Vamos a ser holandeses Hacerse con nuevas ciudades Empieza la campaña Con un convoy Perfectamente armado Y un pequeño capital inicial Al capturar Barcos comerciales Ingleses Incrementas inmediatamente Tu riqueza Y podrás equipar Tu convoy Con más armas Después atacarás Convoyes militares Ingleses Para evitar Las defensas De Inglaterra Y así poder Llevar a cabo Tu objetivo Asaltar y capturar ciudades Perfecto Vale Vamos a ser rusos Rusos Holandeses Que digan Vamos a ver Unificación Puntería No Carisma No 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 Vamos a seguir Con la normal La experiencia comercial Nos ayuda un poquito más A sobrevivir Así que Bueno Vamos a dejarla ya Ahí Y empezaremos En el próximo capítulo Será Nuestro capítulo número 4 Si no me equivoco Tres capítulos conseguimos Acabar una misión Está muy bien Esta misión No nos va a llevar más tiempo Eso Os lo puedo casi asegurar Ya que tenemos Primero Que conseguir Y siguiendo los objetivos Lógicamente Y tenemos que conseguir Una buena flota Con buenos soldados Una buena economía Para mantenernos Y empezar a atacar Y eso si va a llevar tiempo Porque Para capturar una ciudad Tiene que tener el país Tres convoyes menos Dos o tres convoyes menos De la cantidad de ciudades Que tengan Es decir Si tienes cinco ciudades Tiene que tener dos convoyes Para poder capturar una Y así Así que bueno Así que bueno ¿Verdad? Goldstreet de Wall Se llama ahora Nuestro capitán Perfecto Buena gente Eso Corre el año 1676 Y nos encontramos En la ciudad Con gobernador De Turk Islands Holanda está En posesión De siete ciudades Cinco Son ciudades Coloniales Una es la ciudad Del gobernador Y otra La ciudad Del virrey Inglaterra Está en posesión De catorce ciudades Lleva mucho tiempo En guerra con Holanda Y seguirá estándolo Muchos meses más Mientras dure esta guerra Deberás conquistar En nombre de Holanda Las ciudades De la corona inglesa Pero antes De poder atacar Las ciudades inglesas Necesitarás Más capital Y más armas Para tu convoy Tu primer objetivo Consiste en derrotar A tres convoyes Comerciales ingleses Y capturar Sus barcos Pero antes Tienes que conseguir Una patente de corso Del gobernador holandés De Turk Islands Ok Ya hemos hecho El objetivo Tenemos que comprar La patente de corso Lo haremos en el siguiente capítulo Lo voy a dejar aquí Se agradecen mucho Los comentarios Que dejéis Si os gustó el video Por favor Dale me gusta Todos los comentarios Sugerencias Siempre van a ser aceptados Y nos vemos En el próximo capítulo Chao chao